Hola personitas, bienvenidos a un nuevo vlog Estoy muy emocionada de estar aquí un día más Compartiendo un vlog con ustedes Si ven aquí una gata es lo normal, está saltando por ahí Ahorita se volvió loca de repente Entonces no tengo manera de controlarla Todavía no he hecho la cama, no he hecho absolutamente nada Lo único que hice fue que sí, arreglarme un poquito para grabar el vlog Y que sí desayunar, y ya está, todo lo que he hecho Así que bueno, hoy les traigo un vlog más de Dublín Y no va a ser solamente mi casa, sino que voy a hacer algo más Voy a salir, voy a disfrutar el sol Que ahí por supuesto hay sol después de muchos días de lluvia Y eso me emociona bastante No sabía que me gustara tanto grabar vlogs Y eso me gusta He estado haciendo vlogs para ustedes cada viernes Uno un poquito más diferente del otro Y cada vez voy como que entendiendo un poquito más Qué manera puedo grabar este video Y subirlo, decorarlo Añadir, porque, o sea, si se dan cuenta de los primeros vlogs que he hecho a los últimos Pues creo que le he estado agregando un poquito más, un poquito más Y me gusta, me gusta, es algo diferente Le agarré mucho cariño a estos ser vlogs Y me gustaría seguir compartiéndolo con ustedes cada viernes Y Haru, ¿qué estás haciendo ahí? Yo ya no tengo un gatito, tengo un conejito Este es el suetercito de Haru Bueno, ahorita todavía sigue como un poquito dando vueltas Pero como hace frío le compramos este suetercito Que no le queda para nada apretado Es súper suave y se relaja Se pone a dormir Como que, ay, qué rico Así que voy a dejar que dé vueltas Bueno, lo que les estaba comentando Nosotros seguimos en cuarentena aquí en Irlanda Hasta el 31 de Enero Pero según lo que dictan algunos medios informativos Plataformas, periódicos Pues esto se va a extender hasta finales de Marzo Así que, como tenemos permitido salir alrededor de 5 kilómetros Eso voy a hacer yo Voy a salir a un parque que está bastante cerca de mi casa Entonces voy a hacer un pequeño vlog ahí Voy a hacerme, qué sé yo, una meriendita y me la voy a llevar Y ese es el propósito del video de hoy Salir También voy a hacer un poquito de ejercicio Porque puedes salir hasta 5 kilómetros Si es que vas a hacer ejercicio Así que voy a aprovechar de salir Agarrar un poquito de aire fresco Porque de verdad es que no salgo para nada de mi casa Bueno, yo ya desayuné Como pudieron ver Lo único que voy a hacer es como picarme algo para una merendita Para comérmela ahí más tarde Por si me entra como que un antojito Y lo único que tengo ahorita en la casa son vegetales De verdad es que yo pedí un mercado que se llama la especie italiana Y es súper rico los vegetales Son súper frescos No como los de aquí en Irlanda Porque, o sea, nosotros compramos aquí vegetales Pero no compramos tantos Porque suelen dañarse muy rápido La calidad no es tan buena Pero los de este sitio italiano Pues son súper frescos Duran muchísimo Y de verdad es que nos encanta Como tengo zanahorias Lo que voy a hacer es como picar las zanahorias en cuadritos Y me la voy a llevar Lo voy a poner en un topperware Y me lo llevo Creo que es una buena idea Creo que sí están bien Los voy a cortar a la mitad Porque no van a entrar en este topperware Tendré más pedacitos Como voy a salir a hacer ejercicio Pues voy a ponerme, por supuesto Un outfit bastante cómodo En donde pueda salir Estirarme Estar tranquila Pues sí, justamente ahora hay 4 grados Y se siente como menos 1 grado Así que me voy a poner también un suitercito Uno de los que tengo Que es como deportivo Espero no sufrir mucho Es que el clima en Irlanda Es siempre frío Siempre, siempre Hoy al menos el cielo está despejado Me gustaría como aprovechar un poquito eso Así que vamos a ver como va Estoy bastante nerviosa Pero como casi nunca salgo Es como que voy a salir Voy a estar en un parque Va a ser frío Pero bueno Me hace bien de vez en cuando También salir a tomar un poquito de aire Bueno, aquí tengo la ropa En la parte de arriba Tengo cositas para la casa Y cositas para hacer ejercicio al fondo Y en la parte de abajo Tengo ropa para salir Bastante linda Así que No sé Me voy a poner un top Me voy a poner este Estos pantaloncitos Que son también bastante cómodos Pero no son completos O sea Son hasta Arriba de los tobillos Entonces Espero no tener tanto frío Y me voy a poner también una camisa Porque no estoy tan loca O me podría poner un suiter Estoy pensando en este Que va a estar bastante calentito Pero después voy a estar con calor Capaz me ponga una camisa de sushi Sí Ahí está Para estar completamente negra Me da mucha risa Porque Los únicos Como caracteres japoneses Que hay aquí Es este Que significa Sora Que significa cielo Y este es Ni Y creo que este es puro chino Si me equivoco Pues Díganme Porque me gusta que me corrijan Y aquí Tengo ropita Que Voy a donar Y justamente En la de mi casa Tengo un centro En donde puedo Robar Tengo un centro En donde puedo donar ropa Así que Si les gustaría ver Un blog sobre eso Háganme saber Bueno Aquí ya estoy lista Tengo la camisita Esta que les había mencionado antes Estos son los leggings Que les mencioné Pero llegan hasta Por encima del tobillo Entonces Son como raros Tengo aquí Pues también Esta chaqueta Que es súper cómoda Súper calentita Y tiene unos cierres aquí Que me encantan Y bueno Ya estamos listos Para salir Ahora vamos a ir al parque Y al lado del parque Hay un centro Donde se puede reciclar botellas Entonces como que Las dividen por colores Que si marrón Blanco o verde Y como aquí en Irlanda No se puede botar El vidrio En la basura Normalmente Pues hay que ir A este tipo de centros Y botarlos Tengo Toda esta bolsa Llena de botellas Y bueno Tenemos muchas botellas De vino Porque nosotros Utilizamos vino Para cocinar Y bueno Vamos a eso Chicos Ya llegué al parque Y está despejado No hay casi nadie Y estoy muy contenta La mayoría de personas Que veo alrededor Son personas Que están paseando A sus animalitos A sus perritos Y hay demasiados pájaros Por aquí De verdad Es que les voy a mostrar Cómo se ve Está haciendo frío Están haciendo 4 grados Y tengo las manos heladas Creo que eso es lo peor de Irlanda Que tus manos comienzan a dolerte Después de un rato Y otra cosa Que quiero mencionarles Es que casi nunca hay sol Y las veces que hay sol Pues está bastante bien Porque como que El sol aquí es muy caliente Muy muy caliente Entonces como que Estás a gusto Entonces estoy entre frío Después estoy como calentita Y así estoy Pero bueno Creo que ahorita Que bueno Agarré uno de estos sitios Para hacer ejercicio Voy a estar mucho mejor Ahora mi prioridad Es botar las botellas Las puedo botar Justamente saliendo De este parque Y ahora que me doy cuenta Que estoy viendo las botellas Hay unas que agarré Que no son mías Creo que eran de mi vecina Entonces les estoy haciendo Un favor Que increíble ¡Suscríbete al canal! No te vayas a escapar otra vez De verdad te vas a escapar ¡Ay, quita mi niña! Mi niña escapista ¿Sí? Dice que me extrañaste ¡Ay, qué besitos tan ricos! ¡Ay, qué rico! A ver Tienes que sentarte Muy bien Ahora come Nacer Ay, que no Yo No 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 Está muy rico Está muy muy rico Estas son como croquetitas que hiciste Que le echaste como pollo, vegetales Y estos vegetales me encantan Sobre todo porque tiene el sabor del chorizo Está súper rico y es súper ligero Me gusta, está muy bueno Y para los que quieran hacer la receta Pues ya vieron cómo se hace Si quieren hacer algo diferente y comer más vegetales Pues está perfecto Ya de por sí solemos comer muchos vegetales Nos gusta comer vegetales Pero siempre lo mezclamos con una carnita Con un cerdito, con algo Por ejemplo, esto tiene choricito Y está divino Claro, pero el chorizo es un poquito nada más Para cambiarle el sabor al aceite Eso sí, creo que es mucha comida Muchas croquetitas de por sí Pero esto sí me lo termino Pero las croquetas que eran como siete Algo así no puedo Me comería que sí Esta, que está como un cuartito Y una más y ya Mucha comida, ¿verdad? Ajá Y yo también estoy peleando Me traje el gato y todo Estos son... Son como portavasos de gatitos Nosotros tenemos muchos... Muchos gatitos diferentes Son muy lindos Los conseguí como en Wish Ahorita son las 8 y 18 No creo que vean desde ahí Pero ahorita a las 8 y media Voy a hacer directo Ya avisé que voy a estar como media hora tarde Así que me quedan como 10 minutos Así que voy a comer esto súper rápido Voy a hacer el directo Y después me voy a despedir Bueno chicos Ese fue todo el video de hoy Espero que les haya gustado Se hayan entretenido Yo acabo de terminar de hacer directo Así que nada, me divertí La pasé muy bien con ustedes Hoy nos quedamos hablando un buen rato Así que bueno Mi internet va mejorando Y eso me alegra un montón Bueno, me gustaría seguir pues Mostrándoles cada viernes Pues un vlog diferente De algo diferente Así que si sugieren ideas Pues escríbanlo aquí abajito En los comentarios Yo siempre los estoy leyendo Dándole corazoncitos Me gusta Comentando con ustedes Así que no tengo más nada que decir De verdad de todo corazón Gracias por haberme acompañado Pues en este vlog Fue bastante entretenido Me divertí mucho como siempre Me encanta hacer vlogs Ya solo mencioné Y bueno chicos Nos vemos en un siguiente video Los quiero un mundo Recuerden que tengo Un canal de Twitch Donde hago directos De lunes a viernes Un directo como el que acabo De culminar ahorita De verdad es que La comunidad ahí Es muy bonita La gente Es súper amistosa Súper amable Y también tengo un Discord Donde puedo hablar con ustedes Más directamente De tú a tú Puede ser algo así Y pues Si quieres saber Como los horarios de tu país Ahí tengo toda la información Que necesites Imagínate que eres de México Ahí dice En qué hora se va a emitir Mi directo También tengo un Patreon Para las personas Que me quieran ayudar por ahí Para que siga subiendo Dos videos a la semana Muchísimas gracias A mis Patreons Se los agradezco Un mundo No tengo más nada que decir Los quiero muchísimo chicos Pórtense bien Buenas noches Buenos días Buena semana Y bueno Los quiero mucho Mimitos 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 Mimitos